¡Suscríbete al canal! No sé si a que juegas. No juego. ¿Tienes novio? No. Yo sí. ¿En serio? Sí, dos. Una en la colonia y otra en la escuela. Qué bien. ¿Conoces todo el barco? Más o menos. Yo sí. Ajá. ¿Quieres un chocolate? ¿Tiene? Sí. Hola, Fedra. Hola, Fedra. ¿Estás aburrida? Nos enteramos de que ya eres mujer. Siempre lo has sido. Feliz cumpleaños. Venimos a aconsejarte. Exacto. Tú le gustas. ¿A quién? Sí, le gusta. A él. Y a ti también te gusta. Sí, desde que lo viste por primera vez. Pues por eso haces este viaje. Lo hago para acompañar a mi hermana. No cambies las cosas. Él te invitó y tú aceptaste. Y te encantó la idea. ¿Y te aburres porque en realidad quieres estar con él? Besarlo, tocarlo, estar en su cama. No. Sí, te mueres de ganas. Pero pues no sabes qué hacer. Ser más discreta. O, como dijo tu madre, haz duda. ¿Están lucas? Vergüenza. No. Entonces. Todo es mentira. Qué fea palabra. No tenemos nada que hacer aquí. Nos vamos. No, no se vayan. ¿Vienen otro día? Tal vez. Depende. ¿De qué? De ti. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.